Alone Porque... Porque... I... I don't know... Where... Is... The... Piople This... Game... Is... A... Joder se fue no joda Bueno... Ese va... Ese va en el 14 Y os... Yo no se para que se me sirve ese item ahí El conejito... Si el conejo es bueno... Hermano... Que es lo que este tipo hermano... Sapirate hermano... Esto tiene que ser una skin paga... Tiene una muy buena darme este tipo... Skin profesional o yo... Cuál es que tengo que ir para allá monos... Guau 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 guau... Pero mira la tipa de no aquí... Porteros inútiles... Pi... What's that bro? Creo que este es el único... El único que está ahogando el videojuego... Bueno... Do you... Need help? Joder... 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 Cuando lleguemos llegarás a las llanuras de sal... Esta es la misma misión que yo... Porque hablo con este tipo... Ya pregúntale ahorita... Parece... Si es un tipo... O... O una mujer... Ay... Que Jesucristo... Misiones... Estas ambiciones... Hay un alemán streamer... Ay ay... Mira mira... Hey... What's up? Esta es la misma misión que yo... La sacerdotito... ¿Yo haré que ir? Yo haré que ir... O el voy? Nunca había visto una plaga tan grave... Juuuuhuu... Conchala André... En serio André... ¡Ten cuidado! Ve a ver a la sacerdotisa Garoa... Si quieres un salvoconducto... Está pasando la misma misión que yo... La... Sacerdostito... tu hostiguito veo más lobos de musgo de lo habitual eres de Pride Holm, ¿verdad? el aventurero del que me habló el padre Armel me quedo sin aliento ¿y ahora aquí es? ¿tú preguntando si eres mujer? no responde hermano, no joda la plaga no deja de... ay Dios mío que locura, nada que locura ¿no puede haber un chico o qué? ¡Mierda! uy hermano, ya están cortando aquí el césped ya por lo visto están cortándose por aquí a ver, tengo que ir por aquí según el mapa, aquí ¿y ahora que ir? no puede ser Andrés le estoy preguntando si es mujer y no me responde seguramente un tipo cuña Andrés ¿cómo fue que pasaste de jugar GTA Roleplay a los ART? es un gran cambio la verdad no vale ya que era eso tiene que ir nunca sin lo voy a matar Caralho! Y ahora aquí! Coño no responde hermano! Yo creo que hay personas que venden las cuentas hermano, después de haber pasado todas las misiones o algo así Bueno es que si hay misiones a nivel bajo, supongo que hay misiones también a nivel alto Incluso Lockheed es mejor que este desastre Misión aceptada Misión aceptada que hay que hacer que ¡Vamos! 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 Mision, Transmission, 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 Transmission! Vale! Vale! es tan peor de lo que imaginaba los manantiales de la zona están contaminados vale tengo que ir por aquí ahora ah 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 ahora que hemos impedido que avance la plaga esta zona debería ser segura esta zona debería ser segura 3 horas y media hermano cuándo se acaba el videojuego yo creo que no se va a acabar esto no tiene fin evita los cadáveres que murieron de plaga muertos y desterrados la plaga se ha propagado más de lo que pensábamos el cielo está negro por la quema de cadáveres intento salvar a los que puedo pero nos faltan hombres en los puestos de guardia este lugar necesita a alguien como tú como yo por favor defiende el puesto de avanzada de los infectados el hedor de los cadáveres en llamas es terrible puro asumisión llamas purificadas evita los cadáveres que murieron de plaga coño que la idea está a ti papá por qué vienen hacia aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí los soldados los soldados del puesto fronterizo ya pueden relajarse un poco que alivio y ahora ponde tengo que por aquí por acá vi el puesto fronterizo cerrado que locura que locura hermano aaaay esas malditas criaturas cuando van a llegar nos atacan criaturas infectadas coño quisiera tener esa armadura ¿Vienes del puesto de avanzada? ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¡Y ahora para dónde tengo que ir! ¡Jurra! ¡Puta de madre, tío! ¡Dratz! El tipo se llama Drax Pero está jugando un personaje de mujer No sé cómo hacer para agregarlo ¡Fusionar gemas! No es un buen momento para recibir invitados Un demonio que propaga la plaga está controlando a los monstruos cercanos Prended fuego a los barriles de pólvora ¡Luchad hasta el final! ¡Bien! ¡Jurra! ¡Jurra! ¡Intelar bastante! ¡Oh!